En este video vamos a hablar del tostado de café y más en específico sobre dos reacciones químicas que ocurren durante el tostado y que cualquier tostador principiante o tostador con experiencia debería conocer. Y estamos hablando de la reacción de Mylar y la caramelización. Entonces, si está interesado en el tema del tostado, quédese conmigo. Tostar café no es solo arte y pasión, es también entender cómo el grano de café cambia químicamente y físicamente durante la fase de tostado cuando se someten a temperaturas muy elevadas. Y es un hecho que durante el tostado el grano de café pasa por una gran variedad de reacciones químicas que en pocas palabras degradan y crean elementos que al final contribuyen al sabor del café. Las dos reacciones químicas que les quiero presentar en este video es la caramelización y la reacción de Mylar. Vamos a ver cuál es la diferencia y sobre todo cómo influyen en la taza final del café. Antes de empezar, soy Matías de Tico Coffee y si me ve por primera vez o si todavía no ha conocido este canal, somos un canal que se dedica a la educación en el ámbito de la preparación, el tostado y la degustación de café. Y si le gustan los videos, nada más le invito a suscribirse a nuestro canal, nada más dándole clic al botón rojo que ve debajo del video y también activando la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos nuevos videos. Cuando hablamos de caramelización, muchas veces pensamos en los ricos dulces que nos comemos, como por ejemplo ciertos tipos de crocantes de nueces o topping de caramelo. Pero si hablamos de la caramelización durante el proceso de tostado, no es el mismo tipo de caramelo que obtenemos. En el primer caso, lo que tenemos es que la industria alimenticia usa, además del azúcar, usa diferentes ingredientes para llevar a estos sabores agradables que relacionamos obviamente con el gusto dulce. Pero en el caso del café y del tostado del café, el único ingrediente que tenemos a disposición es el azúcar o más bien dicho la sacarosa que se encuentra dentro del grano de café. Si sometemos el grano de café a temperaturas elevadas, el azúcar que se encuentra dentro del grano de café empieza a degradarse térmicamente o a deshidratar. Y esto sucede iniciando aproximadamente de 0,150 centígrados. Y esto lleva a ciertos tipos de cambios que son tanto visibles como percebibles al final en la taza del café. Primero de todo, el café pasa por un cambio de color porque la caramelización lleva a que se crean moléculas de color marrón o color café que le dan el típico color al café. Y conforme que sube la temperatura durante la fase de tueste, más de estos compuestos o de esas moléculas marrones se crean y más oscuro se pone el café. Además del aspecto visible, el café también cambia en el perfil sensorial a través de la caramelización. La caramelización no lleva, contrario a la creencia popular, a que el café se pone más dulce, sino se pone más amargo. Nada más imagínense si toma un sartén y le pone azúcar y lo empieza a caramelizar. Ese azúcar no es que se pone más dulce, sino se pone más amargo. Y la tercera cosa es que la caramelización lleva a la creación de muchísimos diferentes aromas y también al CO2, al dióxido de carbono. Hay gas que conforme que pasa el tiempo se descasifica y es la razón por la cual normalmente ocupamos bolsas de café que tienen una válvula y que permiten que este gas pueda salir de la bolsa de café. La segunda reacción de la cual vamos a hablar es la reacción de Maillard. Y la reacción de Maillard es la principal responsable de la creación de sabores y aromas, no solo en el café, sino también en productos alimenticios como el pan tostado o la carne, entre muchos otros. Para que la reacción de Maillard pueda iniciar, para que pueda ocurrir dentro del café, ocupamos ciertos tipos de azúcares y aminoácidos que son los elementos básicos de la proteína. Dos compuestos que ya encontramos dentro del grano de café. Y el tercer elemento es el calor, el calor que viene de la tostadora. En presencia de calor y pasando por varias reacciones químicas, se crean las melanoidinas, compuestos moleculares de color marrón que le dan el típico color a café al café. Además, las melanoidinas contribuyen al amargor dentro del café y al cuerpo o la sensación bucal que podemos percibir a la hora de tomar café. De hecho, entre más oscuro esté el café, más de esas melanoidinas tenemos y más intenso vamos a percibir el cuerpo de café, lo que comúnmente una persona diría que el café se siente muy fuerte. De hecho, si compara un tueste más claro, medio, versus un tueste más oscuro, puede percibir que normalmente los tuestes más oscuros quedan, digamos, más impregnados dentro del paladar. Y finalmente, la reacción de Mylar lleva a la creación de muchísimos aromas que son muy agradables y que conectamos con la bebida del café. Resumimos, ambas reacciones suenan muy parecidas, pero realmente no lo son. La caramelización ocupa para iniciarse azúcares o sacarosa que se encuentra dentro del grano de café y calor, mientras la reacción de Mylar ocupa ciertos tipos de azúcares, aminoácidos y también el calor. Además, la reacción de Mylar puede ocurrir a temperaturas inferiores a la temperatura inicial de la caramelización. Sin embargo, es importante entender que durante el tuesto, ambas reacciones básicamente ocurren durante el mismo tiempo o de manera paralela. Al final, lo que obtenemos tanto de la reacción de Mylar como de la caramelización es color, sabor y aroma. Si ahora se pregunta para qué ocupa todo este conocimiento, y bueno, conociendo la diferencia entre las dos y el efecto sobre el sabor y el perfil sensorial de un café, usted será capaz de aplicar este conocimiento sobre la modulación o la adaptación de un perfil de tueste para obtener un cierto perfil sensorial del café. Así que es muy importante que conozcan estas dos reacciones químicas y que con el tiempo aprendan también otras reacciones químicas típicas que ocurren durante el tostado de café y cómo influyen sobre el perfil sensorial del café. Hemos llegado al final de este video y realmente espero que hayan disfrutado de esta corta explicación y que ahora sepa bien lo que es la diferencia entre la reacción de Mylar y la caramelización. Si quiere que hablo en futuro de otras reacciones químicas que ocurren durante la fase de tueste, déjeme un comentario aquí debajo del video. Si le ha gustado el video, le invito a hacerle clic en me gusta y suscribirse a nuestro canal activando la campanita para obtener notificaciones sobre futuros videos. Hasta entonces, chao chao. Chau.